¿En qué podemos servirle, caballero? Pues es que el espíritu de la Navidad ha sido robado ¿Qué? Es terrible, el mundo jamás será el mismo ¿Quién lo robó? Creo que lo robó el gigante que habita en la nube que está en la cima del árbol de las habichuelas ¿Hablas del de Juanito y las habichuelas mágicas? Sí, lo tiene atrapado en una botella ¿Y qué es lo que estamos esperando? Vamos, tenemos que recuperarlo Claro, deben recuperar el espíritu de la Navidad Ranking Bass presenta Festival de Clásicos Familiares All of the tales that you know so well Features and labels will story tell Each classic creation In new animation Today's presentation will be Hoy ofrecemos a ustedes de Charles Dickens Su famosa fábula, El árbol de Navidad Ah, Navidad La veo en todas partes La escucho en el aire La siento en mi corazón E inclusive la veo en el escaparate de la pastelería Miren todas esas deliciosas golosinas Pasteles de frutas Ciruelas en almíbar Tartas navideñas No hay otra fiesta igual a esta Ay, señor Dickens Pedro y yo estamos muy emocionados Porque usted va a pasar la Navidad en nuestra casa Es la noche más hermosa del año Y debe pasarse en compañía de niños Los niños comprenden la Navidad Pero usted es Charles Dickens Conoce todo acerca de la Navidad Todos esos maravillosos cuentos que ha escrito El villancico navideño, el grillito en la chimenea Usted podría contarnos cómo solía ser la Navidad ¿Cuál fue su Navidad favorita? ¿Qué cuenta un navideño es su privilecto? A Pedro y a mí nos gustaría saber cómo era la Navidad cuando usted era niño ¿Cuál fue la mejor? Calma, calma Tomemos las preguntas una por una María, ¿tú querías saber cómo era la Navidad cuando yo era niño? Te diré lo que haremos Les diré cómo era Pero ustedes deberán vivirla ¿Aquí lo haremos? ¿Había árbol de Navidad? Seguro, es un invento alemán Y una parte muy importante de la Navidad Pero no deberían estar aquí Tienen que llegar a casa Les contaré todo acerca de la Navidad esta noche Cuando niño el árbol me parecía mucho mayor Caracoles tan grandes así Muchísimo más Al principio todo era juguetes Aún puedo recordar mis primeras Navidades Horacio, el gigante de Juanito y las habichuelas mágicas Mantú, el mago malvado La bola de cristal de Mantú El dragón lanzanieve de Okibar El carámbano mágico Verá, la Navidad era algo más que juguetes Era también aventura ¿Quién eres tú? Soy Pedro Pepinillo ¿Pedro Pepinillo? ¿Deberías ser Pedro Pepinillo? ¿Y es cierto que te comiste todos los pepinillos? Bueno, eso es algo exagerado Pero me dolió el estómago durante una semana ¿En qué podemos servirle, caballero? El espíritu de la Navidad ha sido robado ¿Qué? Es terrible El mundo jamás será el mismo ¿Quién lo robó? Creo que lo robó el gigante que habita en la nube de la cima del árbol de las habichuelas ¿Hablas del de Juanito y las habichuelas mágicas? Sí, lo tiene atrapado en una botella Bueno, ¿y qué es lo que estamos esperando? Vamos a recobrarlo Por supuesto, deben tratar de recobrar el espíritu de la Navidad Mira, María, es una vereda Creo que sería mejor regresar Recuerda que es un gigante de verdad Vamos, yo no le tengo miedo Mira, Pedro ¿Qué cosa? Se metió detrás del árbol Creo que era un ratón Nunca en mi vida había visto un ratón como ese Hola, el que esté ahí Quienquiera que sea Permítanme presentarme Mi nombre es Percival Puedes hablar Es solo una de mis cualidades menores Bien, Percy, dinos una cosa No me gusta que me digan Percy Prefiero que me llamen por mi nombre Percival Lo siento mucho Pero dinos, ¿aún vive aquí el gigante? Así es, pero dime qué cosa quieren ustedes de él Queremos verlo Él fue el que robó el espíritu de la Navidad Sí, y el mundo no volverá a ser igual sin él Van a obtener mucho más que eso de su parte Si es que lo ven Es malo, feo y malvado Ha hecho muchas cosas terribles ¿Y cómo podremos verlo? Sigan por esta vereda Su castillo está al final Pero yo les aconsejaría que regresaran Yo no le temo a un gigante viejo Vamos, María Gracias, Percival Ojalá que nos volvamos a ver Aquí debe ser Voy a llamar Ay, de mí, dos niños, Dios mío ¿Saben dónde están? ¿Es aquí donde vive el gigante? Así es, y él odia a los niños Deberían saber eso ¿Lo ves, Pedro? Mejor regresemos Desde que el tremendo Juanito se llevó todo Y él tuvo esa terrible caída No soporta la presencia de los niños ¿Qué huele tan rico? Me muero de hambre Es la cena de Navidad del gigante ¿Quieren probarla? Ahora está durmiendo Sí, gracias He preparado todas las cosas que le gustan Pedro, mira el tamaño de ese horno Sí, nunca lo puedo usar Él come solamente comidas fritas Fí, fai, fo, fú Válgame el cielo Ya despertó Deprisa, escóndanse en el horno Fí, fai, fo, fú Vuelo Ay, Horacio Has estado diciendo esa tonta rima durante años ¿No crees que ya me cansé de oírla? Oh, lo siento, Esmeralda ¿Qué te parece? Fo, fi, fum, felas ¿Quién treco el árbol de habichuelas? Qué molesto eres, Horacio Oh, fi, fu, fi, fir Quien esté aquí se tiene que ir Oh, ya nada de lo que hago parece satisfacerte Bueno, quiero mi cena de Navidad Ya está casi lista, Horacio Enciende el horno, hace frío ¿El horno? Sí, el horno Enciende un hermoso fuego ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, María Me permiten hacer una sugestión Percival, ¿qué estás haciendo aquí? He venido por mi festividad navideña de cada año Claro que yo no estoy invitado Él también odia a los ratones Pero deja las más deliciosas migajas ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Por el tiro de la estufa, como yo enteré ¿Crees que quepamos? Es un horno muy grande Y por lo tanto tiene un tiro muy grande Tendrán que trepar usando hasta las uñas Ya que los humanos no son tan ágiles como nosotros Síganme ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Esto! Con que sí Esmeralda ¿Cómo puede seguir escondiendo niños Después de lo que Juanito me hizo? Lo bueno es que estos no escaparán Al fin podré tener mi venganza Odio a los niños Los odio, los odio, los odio Horacio, recuerda que sufres de tu presión arterial ¿Por dónde se fueron? Yo creo que ya están fuera del castillo Déjalos ir ¡Y aunque lo pidieras de rodillas! María, corramos hacia el árbol de habichuelas ¡Nunca conseguirán llegar al árbol! Corre, María Este torpe grandulón es muy lento Tienen razón acerca de su velocidad Pero si me perdonan el chiste en un momento como este ¡Sus pasos son gigantescos! ¡Ay! Sigan adelante Creo que yo podré detenerlo Eso lo detendrá un buen rato Si me perdonan otra broma Creo que al gigantel acaban de salir raíces ¿Vas a venir con nosotros, Percival? Es muy gentil de su parte Pero no creo que me prendieran allá abajo Al menos déjame decirte que creo que eres maravilloso Mejor apresúrense Porque creo que ya debe haberse recuperado ¡Vuelvan acá! ¡No, no! ¡Me lo volvieron a hacer! ¡Odio a los niños! ¡Los odio, los odio, los odio, los odio! ¿Lograron escapar? ¡Sí! Y desde esa terrible caída que tuve Temo a la muerte Tengo a las alturas Así que no pude seguirlos Voy a hacer el asmerreír de los MGM ¿Los MGM? Sí, solo se reúnen una vez cada 100 años Por eso es que nunca has oído hablar de ellos ¿Pero quiénes son los MGM? ¡Son los malvados gigantes del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Pregresaron? Pensamos que ya no iban a volver El problema es más serio de lo que pensábamos ¡Oh! Hemos fallado No pudimos liberar el espíritu de la Navidad Tuvimos mucha suerte de salir con vida de ahí Pero... Pero... El gigante no lo tiene ¿Quién lo tiene? ¿Han oído hablar alguna vez de Mantú, el mago maligno? No, no sabemos quién es Es uno de los magos más poderosos del mundo Él le robó el espíritu de la Navidad al gigante ¡Oh, cielos! Sin el espíritu no puede haber Navidad ¡Oh! El espíritu de la Navidad es el placer, el calor, la bondad El mago vive en un castillo en el este Deben llegar allá y tratar de liberar al espíritu ¿Y cómo vamos a llegar? Hay tres obstáculos Uno es el río del Alegre Pino ¿El Alegre Pino? Antaño estaba habitado por alegres duendes Pero Mantú los convirtió en gnomos que obedecen su voluntad ¿Y cuál es el siguiente obstáculo? Orlando, el dragón de Okibar Es un dragón que lanza nieve Necesito decir algo más ¿Y el tercer obstáculo? ¡Santo cielo! El mismísimo Mantú Es un mago muy poderoso ¿Pero cómo llegaremos hasta ahí? Usando la estrella que está en la punta del árbol ¿Podemos viajar en la estrella para llegar hasta Mantú? ¿Como si fuera una alfombra mágica? Así es Y cuando lo atrapen Liberen el espíritu de la Navidad Buena suerte Gracias Adiós Lo trairemos Este debe ser el río del Alegre Pino ¡Uno rápidos! ¡Oh, cielos! ¡Vaya! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Quién es usted? Yo soy quien hace las preguntas ¿Qué es lo que buscan ustedes? Hemos venido a liberar el espíritu de la Navidad del poder de Mantú ¿Mantú? Él robó el espíritu de la Navidad sin el cual el mundo no puede ser igual Tenemos que liberarlo ¿Es usted un rey? Soy el rey Torgel del Alegre Pino pero no puedo ayudarlos en lo que concierne a Mantú Él es un mago demasiado poderoso Pero si podría dejarnos ir Si los dejo ir y Mantú se enterara sería terrible su venganza No le diremos nada Con su magia él lo sabría sin que se lo dijeran Por favor Ya se habló demasiado Llévenselos mientras decido qué hacer con ellos Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí ¿Pero cómo? Podríamos tratar de escabullirnos Aun cuando lo lográramos ¿de qué serviría? No tenemos la estrella Y es imposible nadar en ese río Tenemos que pensar en algo No podemos quedarnos aquí Yo por mi parte no quiero saber nada del río Desde aquí se ve bastante tranquilo Podríamos nadar al otro lado y... María, mira eso Es la estrella Si pudiéramos alcanzarla Hagamos todo lo posible Tú golpea al guardia de la derecha Y yo me encargo del de la izquierda Toma sus bastones de dulce y corre Y no mires atrás hasta que hayamos llegado a la estrella Uf, qué cerca la vimos Demasiado No me gustan estas aventuras tan peligrosas ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Pedro Mira lo que está ahí Caracoles Nunca había visto un dragón Lanza nieve Ese debe ser Orlando El dragón de Okibás El segundo obstáculo ¿Y cómo vamos a librarnos de él? La estrella está allá afuera Y a ese dragón no podremos derribarlo Está haciendo mucho frío Tenemos que hacer algo O nos vamos a congelar Ahora comprendo Lo que debe sentir un muñeco de nieve María, tengo una idea Ojalá sea buena Podríamos usarla de inmediato ¿Hay hojas o ramas aquí adentro? Por todos lados ¿Por qué? Vamos a hacer una gran fogata ¿Pero cómo? Aquí tengo una vela navideña Y fósforos Vamos a derretir a Orlando ¿Qué hago con esto? Pues ponlo en su pata Garra o lo que sea ¿Vamos a jugar a las manitas calientes? Al hermoso juego de las manitas calientes Justamente lo que necesitaba Ahora, hazte para atrás A ver si te gusta, dragón ¡Qué bueno resultó! Logramos salvar dos obstáculos Sí, pero falta el peor de todos El mismísimo Mantú Maldición Han logrado salvar el segundo obstáculo Pero no conseguirán liberar el espíritu de Navidad No tardarán en llegar Pero ya los estoy esperando Guardias Traedme la alfombra Y el carámbano mágico Les voy a demostrar Que no son los únicos que pueden volar Y también aprenderán Que nadie escapa del carámbano mágico ¡Elévate! Ya debemos estar por llegar, María Quisiera saber qué es lo que nos espera Después de todo lo que hemos pasado Yo diría que podemos esperar lo peor Pedro, ¿qué es eso? Con que pensaron que podían quitarme el espíritu de la Navidad ¿Verdad? Y lo haremos ¿Eres Mantú o algún otro monstruo de su malvada imaginación? Yo soy Mantú, insolente jovenzuelo Y voy a demostrarte qué tan poderoso puedo ser Este es el carámbano mágico Y no detiene su vuelo hasta alcanzar a su víctima ¡Ustedes! ¡Cuidado, Pedro! ¡No! ¡No! ¡No, tonto! ¡A mí no! ¡A ellos! ¡No! 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 ¡Ahí va, María! ¡Agárralo! ¡Oh, no! ¡El espíritu de Navidad ha escapado! Pero no gracias a ti Pero no lo comprendes Todo mi poder ha sido anulado Por eso robé el espíritu de la Navidad Para poder hacer el mal Ahora ya no puedo seguir haciéndolo Pero, qué extraño Ya no parece importarme ¿Lo sientes, Pedro? ¿Puede sentir que candoroso y hermoso se siente todo? Es la más tierna sensación del mundo Sí, yo también lo siento Y tienes mucha razón Es maravilloso Cómo me alegra que también usted lo sienta Ahora podemos desearle una feliz Navidad ¡Adiós, Mantú! ¡Y feliz Navidad! Oigan, despierten los dos Empezaba a contarles de otra Navidad Viviendo todas esas emocionantes aventuras Como solo los niños pueden Y se quedaron dormidos Pero, señor Dickens No nos quedamos dormidos No Vivíamos una aventura navideña con usted Usted estaba con nosotros Ayudándonos a liberar el espíritu de la Navidad Fue maravilloso Aunque a veces me asusté Me alegro que hayan sido Navidades pasadas Pero... Sí fue muy emocionante y divertido Yo también me alegro Y me alegra que esté con nosotros Para contarnos acerca de esta Navidad Hace que esta sea la mejor de todas las Navidades Así es La mejor Navidad es esta Navidad Siempre será así Mientras haya Navidad Y mientras haya niños que la amen Siempre existirá la esperanza de paz en la Tierra A los hombres de buena voluntad ¡Feliz Navidad, señor Dickens! ¡Feliz Navidad, señor Dickens! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!